Internacional de un periódico, si prendemos la televisión, vamos a ver situaciones como las que han afectado a la familia de Jonathan aún hoy día en 2018. Vamos a ver la historia del barco lleno de refugiados que iba a portar en Europa y unos países no querían recibir a esas personas. Un país, España, ha dicho que sí podría recibirles y nos damos cuenta que a veces esa situación parece tan lejana, la verdad, cada día más nos viene presentarse. Entonces, creo que en 2018 estamos un poco preocupados como Naciones Unidas porque para nosotros 2018 sería el año de conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, en diciembre vamos a celebrar los 70 años de la Declaración Universal que dice y que, bueno, fundamenta los pilares de nuestra civilización contemporánea de una sociedad que se comprende y se piensa como una sociedad cosmopolita, una sociedad que respeta principios básicos y universales de derechos donde todas las personas son iguales y en dignidad y derechos y donde parte de ese fundamento contempla también el derecho al asilo. El artículo 14 de la Declaración Universal es muy claro respecto de eso. Sin embargo, a veces nos olvidamos que seis meses antes de la Declaración Universal, nosotros en América tuvimos la nuestra, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, bueno, en aquel tiempo la terminología de género no era tan amigable, pero en la Declaración Americana, en el artículo 27, fuimos más allá que la Declaración Universal y hemos mencionado el derecho a solicitar y recibir asilo. O sea, no solamente la potestad, el derecho de imperio de un Estado soberano de proteger a una persona en situación de migración internacional forzosa, sino el derecho subjetivo del sujeto refugiado poder beneficiarse y gozar del asilo como derecho humano. Sin embargo, la Declaración Universal es una declaración principiológica. Nosotros que estudiamos derechos sabemos que no es un tratado, no es vinculante. Ahora, en 1969, creo, es el año de la Convención Americana de Derechos Humanos, es así el pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 27 de la Convención Americana está el derecho a solicitar y recibir asilo, y República Dominicana es parte de esta convención. Por lo tanto, bajo el esquema de la jerarquía de norma de derechos humanos, esa es una norma que obliga al Estado Dominicano. Entonces, quisiera aclarar que, desde luego, cuando hablamos de derechos de refugiados, aquí estamos también hablando de una rama del derecho que dice respecto a la República Dominicana, que hace parte del corpus juic, que vincula y obliga también el país. No es por acaso que hay toda una estructura en la administración de respuesta a esa situación, incluso una oficina nacional para refugiados. Entonces, lo que quiero decir es que, en el año 2018, que sería el año de conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos, al mismo tiempo, una triste noticia. En el relatório sobre las tendencias globales, que refleja las estadísticas que son compartidas por las cifras oficiales de todos los países del mundo, hasta diciembre de 2017, vamos a ver, por el quinto año consecutivo, un incremento en la cifra de refugiados. Vamos a ver que ya el número de personas en situación de desplazamiento forzoso son más de 68 millones de personas. De personas refugiadas son más de 25 millones de personas. Eso implica que estamos, o sea, somos testigos de la más grave crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema que nos toca a nosotros pensar. Así que, cuando lo planteamos así, no podemos olvidar que atrás de cada número, de cada cifra, está la historia de una familia, de una familia como la familia de Jonathan. Una familia que, del día de un día a otro, es confrontado con la urgencia de tener que decidir su futuro, de buscar salvar su vida, de su familia, y, o sea, buscar protección de un otro país. Entonces, si estamos hablando de un contexto que ya, o sea, hace parte de la refundación de las sociedades desde la possegunda guerra mundial, con la adopción de la Declaración Universal y después, con muchos otros tratados de protección de derechos humanos, deberíamos esperar que estuviéramos en otra situación, que los estados fueran capaces de ofrecer una otra respuesta. Sin embargo, estamos aquí un poco confrontándonos con lo que ha dicho Keila, que es muchas veces, en vez de una respuesta de acogida, una respuesta de hostilidad hacia la población inmigrante. Entonces, nuestra preocupación hoy día es pensar que quieren los países, de verdad. O sea, 70 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí que es relevante pensar si los estados quieren proteger los refugiados o protegerse de las personas refugiadas. Entonces, ese es un desafío global. Tenemos que buscar una respuesta para esa pregunta que sigue relevante para la comunidad internacional. Sigue relevante porque vivimos en un contexto cosmopolita donde hay cada vez más interacción entre los estados y sujetos extranjeros y extranjeras, donde la respuesta legal sobre su estatus, su condición, va a afectar muchísimo la historia de vida de una persona y de su familia. Y por lo tanto, el buen conocimiento y aplicación de los principios de protección internacional puede hacer la diferencia en la vida de millones de personas. Ese es un poco a donde queremos ir. Todos sabemos que en el fundamento del Estado-Nación trabajamos bajo la idea que el Estado-Nación es soberano y el Estado es responsable por garantizar los derechos de sus ciudadanos. La formulación contemporánea del contexto post-Segunda Guerra Mundial que lo pone de manera muy comprensible es la formulación de la filósofa alemana Hannah Arendt. O sea, la idea de que la ciudadanía misma es el derecho a tener derechos. Lo que pasa es, si se rompe el vínculo entre el individuo, el sujeto y el Estado, ¿qué pasa? Entonces, distinto de la población extranjera que siempre fue aún fuera de su país acogerse a la protección nacional, a la protección de su país de origen, nosotros cuando salimos de nuestro país de origen tenemos afuera, aún estando en otro Estado, la protección nacional. Por eso tenemos un pasaporte, por eso podemos buscar asistencia consular. Lo que pasa con un refugiado, con una persona refugiada es que pierdes la protección nacional porque por las características de su subjetividad y su condición de vida por su raza, por su religión, por su opinión política por pertenecer a un determinado grupo social puedes sufrir persecución y ser obligado a cruzar una frantera internacional. Entonces, en esa situación donde se rompió el vínculo jurídico-político entre el sujeto y el Estado y donde la protección nacional no es una opción es donde los Estados dicen, desde la Segunda Guerra Mundial ese tema es un tema que hay que pensar de manera cosmopolita o sea, pensar la responsabilidad que se debe compartir entre otros Estados para brindar una respuesta a esas personas para que no se quede en una situación de un limbo, de un vacío jurídico y no solamente han pensado en ese esquema sino que han brindado, han buscado un diseño institucional donde bajo el esquema de Naciones Unidas hay un órgano específico con el mandato y la competencia para trabajar con la población refugiada. Ese órgano creado en 1950 por la Asamblea General es el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados el organismo donde Iván, la vida y yo trabajamos y somos básicamente el organismo dentro de Naciones Unidas que tiene la función de apoyar a los Estados para ofrecer una respuesta de protección internacional a las personas que han sido desplazadas por esas situaciones y la convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados